¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con jugabilidades muy rompedoras Devolver apuesta bien Y suelen ser éxitos todos los juegos Esta gente Creo que los hagan ellos, son los editores ¿Qué son? ¿Los diferentes magos? ¿Son mis colegas? Tiene baja resolución El videoclip Supongo que es la demo Music subsides Voy a jugarlo con teclado y ratón Porque a mí los shooters Tune sticks Rollo Enter the Gungeon Me gusta jugarlos con teclado y ratón No soporto jugar a doble joystick No puedo, tío Es up to you now, kid Nah, pintaza, pintaza A ver, ¿qué me cuentas? Not representative of the final product Demo built Yo qué sé, tío ¿Cómo lo cambio? Ah, vale Este me mola Amuleto La muerte Ropas Me gusta este Perdón Guantes Eh, estos mismos Backpack No puedo verlo Ah, sí Esto Eye shape Este me gusta Y color de los ojos, rojito No, rojito no Eh, violetas Me gusta Me da un poco igual la personalización de personajes, eh Empezamos aquí No sé cuán larga será la demo Vamos a jugar media horita, 40 minutos Y hacernos una idea de lo que tenemos aquí Wizard with a gun Find your way to the tower ¿Puedes romper estos puñetazos? Mañana, ¿no? Ah, pero mira, recojo madera Vale, pero lo suyo será conseguir un arma, supongo Para poder romper esto con más facilidad ¿Qué es esto? Cryptomancer, habla Ah, menos mal que estás vivo, ¿no? No es el primero que encuentro, no sé qué Pero... No sé qué Lo que quieras Punch Recoger Me recuerda un poquito ¿Sabéis a qué me recuerda? Este apartado visual Y esta vista semisenital A... ¿Cómo se llama, chicos? Don Starf Me recuerda bastante a Don Starf Rompe, rompe Ayúdame a romper... ¡Uy, qué cabrón! Ayúdame a romper esto Ahí estamos Un poquito de piedra, gracias Tengo la mitad de la vida Supongo que porque hemos levantado así un poco doloridos y demás ¿No? Consumir Ah... A ver, ¿puedo caerme al agua? No O sea, no es que me hunda ni nada parecido ¿No? Hello, wizard Está muerto Vale Necesitarás... ¿Qué? Un arma, ¿no? Vale Abrí inventario ¿Qué tenemos? Pues me la puedo craftear Me puedo craftear un arma hecha de madera ¿Qué? Vale Tenemos en el 1 esa Bueno, puedo cambiarme un poco el equipamiento, ¿no? A ver Ok ¿Y cuántas balas tengo? ¿Será infinito? Tienes balas limitadas Ok ¿Y cómo crafteo munición? Remedio Me puedo craftear otra arma, entiendo Añadir tarea No, no Quítala, quítala ¿Cómo la quito, coño? Hold Quita Vale, dar los ropajes ¿Supongo que los ropajes más adelante podremos conseguir cosas que nos den atributos? Supongo que sí, ¿no? Buenas tardes Todo vino de ahí, ¿no? Vale Buena suerte, lo que tú digas ¿Te puedo matar? No Vale, supongo que puedo romper esto ¿Esto qué me dará? ¿Metal? Metal scrap Literal Uh, no me mola mucho que el personaje se quede quieto cuando dispara, ¿eh? Como que no puedo spamear Arcanes collected by killing chaos Vale O sea, dan caos Los enemigos Dan algo llamado caos Vuelve a la puerta para abrir la torre Un lock de doorway Tengo 31 gemitas de esas Pero ¿cómo puedo recargar la munición, tío? Igual crafténdome otra puerta Otra puerta, otra arma Vale 3920 Reparar Usar Ok, buenas tardes You made it ¿Y esto qué es? Soul Thither ¿Aquí pongo las almas que tengo o mi alma? Hemos abierto un camino What? Oye, ¿y cómo llego allí? No puedo, ¿no? Eh, con clic derecho A puñetazo, ¿no? The first edition Learn how to learn Aprende cómo aprender The first edition No sé qué, ¿vale? The first edition You will see an indicator About the objects A ver, puedes ver un indicador Sobre los objetos que puedes escanear Puedes mejorar la primera edición Escaneando objetos Escanear objetos y criaturas Provear recipes para craftear A ver esto Equipa esto Vale Escanear The wheel Vale Leer la primera edición A ver An ancient good machine No sé cuánto First edition Vale Hostia, mira todo lo que hay The riders Igual son bosses Chaos Son enemigos Gunslingers The barren sí Enemigos de esta zona, ¿no? Igual que The Frozen Waste Enemigos de esta zona Enemigos de esta zona Enemigos de esta zona Edificios Ok Escanear cinco edificios Dice Esto, por ejemplo Esto, ¿no? ¿Y esto? Manuscrito Manuscrito Nice ¿Qué es esto? Depositar todo Hay que llenarlo hasta dos mil Vale ¿Puedo escanear esto? No Recoger Vale ¿Qué supuestamente me queda? ¿Cómo leíamos? Aquí Research me cana Vale ¿Dónde está lo que me falta? ¿O lo pongo aquí? Me falta metal scrap Vale, me falta metal scrap Ok Para poder avanzar para allá Y aquí The wheel He puesto uno de los engranajes Me falta Ah, no, ya está Rollback time Recuperar el mundo Su estado antiguo Vale Esto me dará No, eso no me dará metal ¿Qué coño me va a dar metal? ¿De dónde puedo sacar metal? Vale Mira Esto no lo había visto Recoger otro engranaje Que supongo que será para la puerta ¿No? Y puedo repararla ahora Rollback at the wheel The chronomancer's wheel is a god machine Vale, que vuelve atrás en el tiempo Recupera engranajes ancestrales Para añadirlos a la rueda Y reconstruir más el mundo Cada engranaje que permita No sé qué Volver atrás en el tiempo Descubrirá más No sé qué The imperium Ah, estos son los mundos Ah, va reconstruyendo todo este lugar The first rider Rollback time Vale ¿Y esto qué es? Toda la arcana Tomar No sé qué es esto Ya lo averiguaremos, supongo Vale, no puedo hacer nada más Encuentra a Hilda Vale Vamos a encontrar a Hilda Rollback time ¿Qué supongo que tengo que hacer ahora? ¿Aquí? Empezar una nueva expedición Vale Empezar una nueva expedición Si mueres durante las expediciones Soltarás todos los objetos Que lleves en tu inventario Y regresarás aquí Vale El imperium Entonces aquí tengo que Vale, esta es Hilda, ¿no? ¿Tú? No sé qué Vale Me sigo siendo mayor No sé cuánto Vale Ve aquí Los magos utilizan Mesas de trabajo, ¿no? Para craftear sus hechizos Y sus armas Utilizarás munición crafteada Y pólvora Que no sé qué Ah, mira, 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 mira Recarga mi munición Con uno de madera Solo Pues está bien, coño De puta madre Me va a dar un hechizo de destrucción Algo dicho ¿Qué hay aquí dentro? Ni idea, ¿no? Abre el mapa Buah, me recuerda mucho Don Starf, ¿eh? Muchísimo Scan Hilda with the first edition Vale Y esto también podemos craftearlo Es un edificio nuevo, además El libro debería enseñar un recipe Para no saquear las armas Vale, a ver World Builder Constructor de mundos Me falta Me falta chatarra Vale, ¿cómo consigo chatarra? Aquí Ahí está Vale Hago así Craftear Ahora tengo esta arma Puedo ser utilizado Para construir Y destruir O deconstruir Edificios Los edificios construidos Aquí en la torre Son permanentes Vale A ver ¿Puedo golpear con ella? Wooden crate Anda A ver With furniture gun Open building menu Aniquilador arcano Pequeño cofre Uh Rollo Don Esto es muy Don Starf, ¿no? Habla con Hilda Recuerda que la primera construcción No sé cuánto Me da igual Eh, gracias Eh, los ancient years O los engranajes ancestrales Pueden ser utilizados Para reconstruir La rueda El cronomántico Ese Después de volver Después de retornar Una ancient year Puedes volver atrás Y expandir El no sé cuánto Con nuevas zonas Vale Está bastante guapo, tío O sea, entonces yo puedo coger esto Eh Que no quiero Que no quiero Cancela, coño ¿Cómo puedo cancelarlo? Tío, que no quiero ¿Qué pasa? Vale Que no quiero construir ¿Cómo puedo cancelarlo? O sea, no quiero construirlo No entiendo ¿Qué tengo que hacer? Para Ay, mi madre No tengo ni idea, eh Construye esto ¿Cómo? Es que no sé cómo No sé cómo cambiar ¿Sabes? Para poder utilizarlo Como arma Es que no sé si es un bug ¿O qué? Me sale todo el rato Construir No, o sea No puedo cancelar La opción de construir En fin, da igual Eh ¿Qué hay que hacer? Voy a averiguar Cómo se hace He vuelto aquí He reconstruido esto Y Pero no puedo Cancelar La construcción Del Warboulder Este Es que no sé Qué está pasando En el juego, tío Caos no breaking apart Se está tomando el mundo Tienes un tiempo limitado Hasta que el caos se libere Cuando el caos se libere Comenzará a devorar el mundo Y los supervivientes Serán más difíciles Despertar no sé qué Destruirlo Ojalá que el caos Se retire un poco Pero es que Por favor Quiero cancelar esto Para utilizar el arma Ah, es verdad Que no hace falta Cancelarlo Ok Vamos O sea Puedo utilizar El Comechatarras Este, ¿no? Supongo Día 1 ¿Cuál es mi objetivo? Escanear 5 estructuras Aquí hay una más Mira, esta isla Cambio el mundo, eh El mundo es distinto Cada vez Esto no sé qué es Eso es un horno Hay que colocar Por ejemplo Si pongo metal scrap ¿Cuál es el resultado? ¿Y si pongo combustible? A ver que trabaje Ya está escaneado Horno A ver No puedo ¿Esto qué es? No me deja escanearlo esto Lingotes de hierro Tengo demasiado No sé qué misiones Tengo que hacer Construir cosas, ¿no? Recolectar madera Metal scrap Vale Madera y metal scrap ¿Cómo puedo recolectar cosas? De forma sencilla Es que no me deja recolectar Con la herramienta Entonces no sé cómo hacerlo De forma eficientemente rápida ¿Sabes? Porque está todo el rato El objeto para construirse Es incomodísimo, tío Vale Esto puedo Pillarlo Buah Puede tardar mil años En recolectarlo Tengo tres minutos Para hacer cosas, ¿no? Vale Hay un gato allí ¿Quién es ese gato? No huyas ¡Ey, se enfada! Ojo de Jinx No sé qué Igual no tiene que haberle matado Pobrecito ¿Qué es el ojo de Jinx ese? Dirigen a ellos Afer al familiar Vale Y un poco de pelaje también Es que yo entiendo Es que yo entiendo que con esto Podría recolectar ¿No? Pero no ¿No me hace falta una herramienta Más óptima Para recolectar cosas? Pregunto Con el códex este Nuevas entradas Hilda Los edificios Es que No sé ¿No debería tener algún tipo de herramienta Para recolectar más rápido? Vuelvo a preguntar Esto es piedra Esto es muy tocho Vale, árboles fuera Se acaba el minuto Se acaba el tiempo, eh Acaos Rift ha aparecido cerca Vale A ver Reducir caos Vale Conviene saber también Qué pasa cuando se acabe el tiempo ¿No? Esto no debería poder absorberlo No Vale Porque algunas cosas sí Otras no ¿Ves? Esto no Ahora sí ¿Qué? ¿Esto? 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 Pero es incomodísimo Que esté todo el rato La silueta del objeto Que supuestamente quería construir ¿No? Vale ¿Cómo lo recojo? Así, ¿no? Vale ¿Qué puedo construir? Me falta metal scrap Muchísimo metal scrap ¿Cómo consigo metal scrap, tío? Chaos grows stronger Buah Pero qué poco metal scrap Es poquísimo lo que recolecto ¿No? Vale Ya tengo el metal scrap suficiente Para craftear esta mesa Build a loading bench In the tower Vale La tengo ya Destruction bullet Ah Esto era para Para construir Vale ¿Dónde se refería a construirlo? ¿En el otro lado? Mira Puedes combinar disparo Con un golpetazo Y vas más rápido Trucazos, eh Ya soy pro de esto Vale Tengo un montón de scraps Upgrade the first edition Pero tengo que irme Vale Igual tengo que recolectar aquí cosas E irme A la A la otra zona esa Es un poco caótico el juego Caótico no Un poco raro, ¿no? O sea No me estoy enterando de nada, tío Día 2 O sea O sea Me gusta Me está gustando mucho el concepto Porque está mezclando cosas Que me Que me gustan En rollo Un poquito De De roguelite Twin Twin Stick Un poquito de Surbi Sandbox A los Don Stars O sea Tiene cosillas que me están molando Pero hay otros que no estoy entendiendo Una puta mierda The war is ending All pick up Pick up nervy items Vale, espérate un momento Que hay como un engranaje A ver si puedo recolectarlo Mira un engranaje aquí Ah, que lo tiene él Perro Mira un engranaje ¿Me puedo ir? Porque esto se ha vuelto loco esto, eh Vale, vienes al mundo Recolectas un par de cosillas Y te piras, ¿no? Ah Y esto lo meto aquí dentro Ah Vale Mejora la First Edition La mecana esta Vale, repararla Ok Y esto es para... Ah Burning bullets Cold bullets Poison bullets Charming bullets Me pide tres manuscritos Outgrade First Edition Fiddlehead Fern No sé qué es eso de Fiddlehead Fern Manuscrito tanguí No sé qué Ok O sea, ahora tengo que volver a craftear el mundo, ¿no? O sea, a craftearlo A prepararlo Un momento Construir una loading bench in the tower La tower es este lugar, ¿verdad? ¿Dónde la construyo? La pongo aquí Vale, había que construirla aquí Perfecto Ahora hay que volver al mundo Para conseguir engranajes Y mejorar la esa Vale, eso se abre Vamos a ver Una expedición El mundo es distinto Y tenemos cinco minutos Con un poquito más de tiempo Ahora ¿Por qué? Porque teníamos un engranaje extra Vale, exploramos un poquito A ver si es que Siento Que no puedo Recolectar las cosas rápidas Me falta una herramienta ¿Sabes? Tengo la sensación De que me falta una herramienta Para poder recolectar esto rápido El scrap y demás Porque este objeto no me deja O sea, esto no recolecta nada Y no entiendo por qué El wall breaker este World builder No recolecta nada eso Toma, Kitty Vale, tengo que buscar Una semilla O algo así ¿No? Vamos a explorar un poco Mira, hay una estrella allí Vamos a ver el mapa Ok ¿Qué es esto? Escanear aquí Revelar el mapa Pero tampoco he revelado tanto Hay un señor con una Con uno de los engranajes Que necesito, ¿no? Mierda Ah, facilito ¡Uy va! Facilito, cabrón Vale, ¿veis? Aquí hay un montón de chatarra Hay cosillas que puedo recolectar Pero claro Como no sé cómo hacerlo De forma eficiente ¿Qué es esto? Vale ¿Será cooperativo el juego? Eso me encantaría, ¿eh? Otro Kitty Hay varios Kitties Supongo que estas rocas Estas rocas Soltarán materiales interesantes Mira, aquí hay un pavo Eh, muerto Un manuscrito Vale, el manuscrito Me servía para mejorar, ¿no? Al personaje Mejorar las balas Y etcétera Vale, pero ¿cuán grande será el mundo? Mira, aquí hay más manuscritos Creo, ¿no? Vale, acá arriba 30 segundos más ¿Esto que me dropea? Manuscrito Te suelta manuscrito Vale Quiero ir aquí arriba A ver qué es eso ¿Hay alguna forma De cruzar el río? ¿Por algún lado? Ah, no, sí El río Puedo cruzarlo tranquilamente Tontito Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es un combate? Tiene toda la pinta, ¿no? ¿No? Vale Va como por Oleadas En cuanto limpias Todas las oleadas Le pegas al boss Vale Vale Tres minutos extra Vale ¿Y qué es esta cosa? Vale Conectamos mierda Aquí hay otro engranaje ¡Ey, ey, 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 este bicho Un super kitty Qué lindo Déjame 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 ¿Habrá voces en el juego, tío? Desde lo que sí, ¿no? Ufff Coño Vale, muerto Un pedazo de engranaje me ha dado Sí, señor ¿Esto es lo que me pedían? El fil Vale, eso es lo que me pedía ¿Qué es eso? Manuscritos ¿Puedo escanearlo? No Ha aparecido un Chaos Rift Vale Entiendo que Lo esencial ahora Bueno, aparte de encontrar el último engranaje que me falta Falta uno Es escapar con el loot ¿Vale? Porque si yo me quedo por ahí perdido Y me matan Lo pierdo todo ¿Vale? Entonces, habría que intentar escapar ahora No sin antes intentar encontrar el último engranaje Que me gustaría mucho encontrarlo ¿Puedo sprintar? Personaje va lento de cojones, ¿eh? Vale, igual por aquí hay algo Nada, no hay nada Por aquí no hay una shit, loco Ok Me estoy curando, ¿eh? ¡Eh! Engranajes y cositas Vamos a echar esta rita Bien Déjame, no quiero pelear contigo Quiero encontrar lo que me falta Vale, mapa ¿Dónde puede estar, tío? ¡Ah! Lo encontré Lo tenemos Espérate, cómete otra cosa de esta Ese es el que lo tiene, ¿no? ¡Qué poco pego, tío! Tendría que haber cambiado la munición Nada, pues fácil Está huyendo ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? Siento que el personaje es lento, ¿eh? Toma, perro Vale, tengo todos los engranajes, ¿no? Ahora hay que volver Sanos y salvos Mira, crack, no sé qué Tomar todo De puta madre Espérate, ¿puedo analizar algo aquí? No, ¿esto puedo pillarlo? No entiendo para qué sirve el wallbreaker este O sea, únicamente para construir y ya Ya está Ya hay que irse, ¿no? Me he tomado la poti ¡300 de vida, mamá! Ok Y ahora ya nos vamos para casa Manteniendo todo lo que hemos conseguido Sin perder nada Y completando un par de misiones, ¿no? Y ahora podremos mejorar el El First Edition, el libro Vale, si rompo esto Ah, mira Si golpeas, cae la fruta Volvemos, ¿no? Y ahora esto lo meto aquí Y ahora podemos mejorar El... bueno Esto aquí Mejorar el libro Y mejorar el libro Escanear objetos decorativos Y los hechos Sería algún tipo de bala, ¿no? Aprender los secretos del fuego Del hielo Del veneno Los secretos de hechizos De congelantes Hechizos de veneno Scan two creatures Mira, ahora puedo escanear un montón de... ¡Ah! Espérate ¿Qué hora que sí? ¿Ahora sí podré utilizarlo? Para... Recolectar cosas A ver Escanea dos criaturas A ver Entries A ver Y aquí tenemos cosas nuevas, ¿no? Mira, puedo construir... ¡Ah! Puedo construir estas cosas O sea, puedo hacerme un refugio aquí dentro Y ponerlo todo bonito Cinco minutos Cinco minutos diez A ver De Imperium Ahora puedo escanear cosas Mira Y las puedo también Patapum Con el World Breaker este Claro, no puedo Recolectar lo que no conozco, ¿no? Ah, bueno, esto no lo conozco Doorway Escanear criaturas Claro, con esta cosa Ahora puedo, mira Cranear cosas de piedra Puertas y demás Decorativos Y puedo... Vale Puedo absorberla ¿Entendéis? Con el arma Porque conozco el recipe Entiendo que funciona así Con esto ¡Ven aquí! ¡Uy! ¡Qué poco le ha faltado! ¿No me deja? Ah, ya está, ¿no? Espérate Gatito Un Jinx Recipes un Locket Increase Movement Speed Al abrir los caneados Me da una pasiva ¿Me muevo más rápido ahora? No lo noto, ¿eh? No lo noto que me muevo más rápido Increase Movement Speed A ver, pone que recipe A ver Vale, no lo sé No sé si me moveré más rápido, ¿eh? La verdad No tengo ni idea ¿Se defienden? Sí The first edition you have... No sé qué Vale, espérate Tendría que haber cambiado las balas Y ponerme las incendiarias Esas Dios, no hago nada de daño, ¿eh? Muerte ¿Qué me ha dado? Vale, ¿puedo escanear a este también? Sí, ¿no? Un Rift También puedo escanearlo Vale, ¿qué me ha dado esto? Regeneración de vida 1 Incrementa la distancia de Doge Pero igual son cosas que tienes que desarrollar con los manuscritos Puede ser también ¿No? Hostia, me está gustando mucho lo que estoy viendo Después de haberlo entendido Me está gustando Al principio me ha costado, ¿eh? Y... ¿Qué es esto de aquí, por cierto? Incrementa la velocidad un 30% ¿Cómo se crastea esto? Ah, no, son cosas para comer Vale Haces así Eliges lo que quieres comer ¿No? Por ejemplo, haces así Y ahora me muevo mucho más rápido ¡Qué guay, tío! ¡Uh! ¡Qué guapo, chaval! Vale, a ver si son cosas que puedes desarrollar Vale, mételo ahí Balas del amor No sé qué ¿Aquí puedo craftearme otras balas? No Ah, sí, mira Estas hacen 30, 50 Y encima pueden quemar, ¿no? Vale Enfría Y estas en venena Añade un stack de veneno hasta 6 stacks Requieren lingotes de hierro para craftearse Vamos a probarlas, ¿no? A ver, quiero probarlas Rápido Hay que volver a hacer el mundo, ¿no? Pues se hace No pasa nada Rápido Y lo dejamos por aquí 5 minutos 20 Cada vez que metes más engranajes Vale ¿Y los objetos? ¡Me quemo! Vale, la recolecto muchísimo ¡Cenizas! Eso sí, la bala es cara Porque tienes que hacerte lingotes y demás Ah A ver Vale Perfecto ¿Qué está haciendo este? ¿A quién le está pegando? Vale Ese es grandote, ¿no? Lo acaban de one shot Claro, se pelean entre ellos Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, se gilipollas Vale A ver ¿Qué me da cada uno? Este me da Bigger backpack Es más grande mi mochila Regeneración uno Incrementa el área de la pólvora en dos Cofrecito Tomar todo Gente, me está encantando el juego Dios No lo había entendido Pero ya sí No lo había entendido Y ahora me está encantando, chaval Pero vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí Chicos Wizard with a Gun Me ha malo un montón De verdad Me ha encantado O al salga el juego completo en español Lo traremos al canal Y haremos una serie Seguramente en el canal secundario Y nada Si queréis probarlo Está en Steam, ¿vale? Es la demo Está guapísimo Espero que os haya encantado Deja tu like Chao